Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 93 del curso de ReactJS. Y en la sesión anterior, nos quedamos programando nuestro CRUD API, pero ahora con Reducers. Ya en la sesión anterior, empezamos a traernos todos los archivos del CRUD original que hicimos en la sección de ejercicios básicos de este curso de React, y creamos el archivo de las acciones, definiendo las acciones, y la función reductora con todas las opciones que internamente su switch tendría que manejar. Entonces, en esta sesión, vamos a ya modificar justamente que en lugar de que nuestro CRUD API se base en una variable de estado de tipo useState, pues lo haga en una variable de estado definida por Reducers. Ahora, si analizamos, fíjate que en el archivo CRUD API del ejercicio original, tenemos cuatro variables de estado. Sin embargo, la única que va a ser de tipo useReducer es justamente la que controla el manejo de las variables, en este caso, de la lógica principal que es esa base de datos del CRUD que hayas, con la temática que hayas seleccionado. En mi caso, los caballeros del Zodiaco, ya sabes que soy muy fan. Entonces, fíjate que, por ejemplo, esta variable de estado, ¿no? DataToEdit, que me controla justamente para que mi formulario tenga la capacidad de detectar cuando es un nuevo de registro el que se va a insertar, o cuando es un dato que ya tomó y que va a actualizar, esta variable, digamos que no entraría, no tendría caso de entrar en la función reductora. Porque sí, es una variable de estado, pero más que nada la uso como para justamente darle una doble funcionalidad al mismo formulario. De igual manera, la variable de error y la variable de login, esas tienen una interdependencia con las solicitudes hacia la API falsa que hacemos. Es decir, dependen de las peticiones que hacemos mediante nuestro helper, helpHttp, que es el que hace las peticiones Ajax por nosotros. Entonces, esto tampoco. Ahora, recuerdas, si tú recuerdas la clase introductoria, cuando te hablaba de los reducers, te decía que nosotros no podemos hacer peticiones APIs, operaciones asíncronas, manipular local storage, utilizar efectos. Entonces, por ejemplo, recuerda que la función reductora, como ya te lo había mostrado en los ejercicios que estuvimos haciendo del contador y del carrito, la simulación del carrito de compras, realmente una función reductora es en su máxima expresión programación funcional en JavaScript. Porque a través de los objetos o los arreglos que manipulamos, pues, tratamos de generar un nuevo, una nueva versión de la variable de estado. Entonces, por eso no aplica que tengamos peticiones asíncronas, manejo de local storage y cosas así, ¿no? Como los efectos. Entonces, fíjate que el efecto que tenemos aquí se va a seguir quedando en nuestro CRUD API. Los métodos que tenemos aquí, que crean, actualizan y eliminan, también se van a quedar aquí. Realmente lo que va a cambiar es justamente, como ya no vamos a utilizar esta variable de estado dv, pues, obviamente que ya no vamos a utilizar este setdv, sino aquí vamos a utilizar las diferentes, vamos a hacer un dispatch a las diferentes acciones que ya hemos definido en la clase anterior dentro de nuestro reducer. Y entonces, fíjate, de entrada, vamos a... yo voy a dejar comentada la variable, las variables useState que... perdón, todas las líneas de código que tienen que ver con useState, las voy a dejar comentadas y abajo, pues, voy a poner... abajo o arriba voy a poner la versión correspondiente, ¿no? Entonces, fíjate, en este caso ya no necesitamos la variable dv, ¿sí? La variable dv va a ser sustituida justamente por... aquí vamos a mandar a llamar useReducer, ahí está, ¿sí? Aquí vamos a mandar a llamar CRUD Reducer, ahí está, CRUD Reducer, se hace la autoimportación, en el initial state, pues, nuestro CRUD initial state, ahí está, ah, ahí se estaba haciendo la... ahí está, ah, yo y mi cursor. Ahí está, ahí se hace la autoimportación, no vamos a hacer ninguna transformación, entonces no necesitamos este atributo init, ¿no? Ahora, acá también necesitamos mandar a autoimportar useReducer de React, ahí está, entonces, mira, aquí está la autoimportación de useReducer, y aquí el CRUD initial state y la función reductora para el CRUD, perfecto. Ahora, ya sabemos que dentro de esta variable state tenemos la base de datos, entonces lo que podría hacer es constante dv, ¿sí? O sea, voy a hacer una... este... voy a hacer una destructuración, ¿no? De la variable state, pues ahora, de ahí vas a obtener dv. Obviamente que por aquí, mira que ya me saltaron varios errores, porque dice dv is not defined, dv is not... set dv is not defined, ¿no? Pero eso lo vamos a ir modificando conforme vayamos trabajando esto, ¿sí? Perfecto. Ahora, el primer paso, pues sería hacer que la tabla... miren, ahorita... miren, ahí está, ¿no? Vean que están... están marcando errores por los set dvs, ¿no? Porque recuerda que la función set dv es la función de tipo useState que me permitía actualizar el estado. Entonces, de un vez, de un vez, de un vez, de una vez, vamos a comentar los set dv para que no nos den errores, ¿no? Entonces, aquí está el primero. Seguramente en update data tenemos otro. Aquí está, mira. Seguramente en delete data también tenemos otro. Aquí está. Estos van a modificarse por dispatch, ¿sí? Y seguramente en el useEffect tenemos otro. Sí, mira, de hecho tenemos dos. Aquí está. Set dv con la respuesta y set dv en null, ¿no? Cuando no hay datos. Guardamos. Mira que acá creo que ya desaparecieron los warnings. Mira, sí, ya desaparecieron, pero obviamente como no tenemos datos, pues, mira, no nos aparecen los registros, ¿no? Entonces, aquí hay que empezar a hacer los cambios pertinentes. Entonces, fíjate que realmente este ejercicio va a ser muy... Ya con la práctica que tenemos del contador y del carrito de compras, realmente es muy sencillo. Porque mira, acá simplemente en el useEffect tenemos la carga inicial, ¿no? Entonces, aquí donde estaba set dv, aquí voy a utilizar el dispatch de mi useReducer. Y, pues, lo que tengo que mandar es en el type, ¿sí? Vamos a mandar a llamar los types del cruz. Aquí están. Punto. Y aquí sería readAllData, ¿no? ReadAllData. Y el payload justamente sería la respuesta con la que carga, ¿sí? Recuerda que esta variable res es la respuesta de la petición que hace nuestra petición API, nuestra petición AJAX hacia la API de los caballeros del Zodíaco que tenemos con JSON Server. Entonces, aquí el payload sería ese objeto respuesta. ¿Sí? Ahí está. Ahora, esto, pues, mira, ya sigue funcionando, pero hay un detalle. Oye, sí, ya estamos mandando a llamar la función readAllData, pero, pues, esa opción está vacía en la función reductora, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues, manipular el dato, ¿no? Entonces, en este caso, return, ¿qué va a retornar? Ah, fíjense que en este caso no sería necesario mezclar el estado antes. Bueno, sí, porque si recargamos y obtenemos algún posible nuevo valor o que aparte de esta variable DB tuviéramos otra variable de estado. Recuerden, siempre es como recomendable. Vamos a utilizar el spreadOperator para, pues, copiar, hacer una copia del estado actual y mezclarlo. Ahora sí, en la propiedad DB del estado, lo que vas a hacer es, recuerden, el action.payload es la respuesta que viene de la API. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente, oye, como es la carga inicial de todos los datos, pues, simplemente de cada uno de los datos que traiga esa respuesta, genera un nuevo valor, ¿no? Entonces, por eso estoy creando un map, ¿sí? Guardo. Y, pues, vean cómo ahora ya, si recargamos, ¿sí? Miren cómo ahí ya están los caballeros que previamente tenemos cargado en ese archivo JSON. Y miren, si quieren comprobarlo una vez más, quiero que vean que si mando al console.log, justamente el payload, recuerden que el payload es esa variable respuesta, perdón, action.payload, es esa variable, perdón, es esa respuesta que recibo de la petición fetch. Vamos a recargar para los posibles errores. Miren, ahí está, ¿no? Estos ocho registros, ¿sí? Recuerden, lo que está leyendo el comando npm run fake API que levantamos en la sesión anterior es este archivo db.json, ¿no? Y este archivo db.json es el que se está editando, ¿sí? Entonces, ahí está. Ya tenemos nuestro primer caso programado y listo para funcionar, ¿sí? Sí, perfecto. Ahora, acá, ¿qué pasa en el caso de que no encuentre registros? Pues, acá, cuando igualamos el estado a null con setdb, pues ahora va a ser dispatch. Dispatch. Sí. Y aquí vamos a mandar a llamar el tipo de acción que se llama no, perdón, types.nodata, sin datos. Y recuerda, aquí no tengo que mandarle el payload, porque si nos vamos al reducer, pues ve que no data lo que hace es configurar el estado inicial, que es crude initial state, que es db null, ¿no? Entonces, pues prácticamente ahí está. Listo. Pues ve cómo aquí ya, en lugar de estar utilizando el useState, ¿no? La función actualizadora del useState en el useEffect, ya estamos utilizando las acciones que previamente definimos en nuestra función reductora. Entonces, voy a colapsar el código del useEffect. Y ahora, vamos a la siguiente operación, que sería la de crear datos, ¿no? La de crear datos, fíjate, aquí ya cuando la respuesta ha sido exitosa, ¿qué es lo que hacíamos? Ah, mira, tomaba una copia de la variable db, que era la variable de estado actual, y la mezclaba con la respuesta, porque aquí la respuesta, pues me va a traer el objeto, en un objeto la información del registro que se acaba de actualizar. Pero entonces, fíjate que esta mezcla y agregarle la respuesta, eso lo vamos a hacer en el case del reducer. Aquí lo único que vamos a hacer, recuerda que una de las ventajas que yo le veo a los useReducers, es que tu código se vuelve más semántico y más entendible de leer. Y ya la lógica está dentro de esa función reductora, ¿no? Entonces, fíjate, acá lo que vamos a hacer es, vamos a decirle, dispatch, y ahora, pues sería, el tipo de acción que vamos a mandar a llamar, es type.createData, coma, ah, perdón, types, types, createData, ¿no? Y el payload sería la respuesta, payload sería la respuesta. Perfecto. Sí. Entonces, fíjate, esta mezcla del estado más la nueva respuesta, esto estaría acá en la función create, en la programación del reducer, en la opción del createData. Entonces, fíjate, aquí sería, retórname, un objeto donde haga una copia del estado, lo mismo que allá decía, punto, 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 db, coma, y luego, en la base, en el parámetro particular de la base de datos, ah, pues vas a copiar, vas a hacer una copia de state.db, que es el valor que tenía hasta ese momento la base de datos, y le vas a agregar el action.payload, ¿sí? Y recuerda que ahorita el action.payload, pues va a ser un objeto, de hecho, si quieren, vamos a volver a hacer un console.log, para que veamos lo que ahora trae el action.payload, y el action.payload, pues va a traer a manera de objeto el nuevo registro. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es mezclarlo con las opciones que ya teníamos, ¿sí? Perfecto, entonces, vámonos acá, recarguemos para que ya no... Ah, y de hecho, de una vez vamos a dejar comentado este console.log del action anterior que programamos. Y entonces, fíjense, por ejemplo, ahí está, ¿no? Vamos a recargar, estos ocho registros ya no deben de aparecer, exacto, porque comenté el console.log. Y entonces, fíjense, escribo cualquier tontería, enviar, ahí está. Y miren que el objeto es la constelación, el ID y el nombre. Entonces, es el objeto del último registro que aquí se mezcla, pues con la copia que ya teníamos de la base de datos anterior. Digamos, la versión anterior del estado, ¿sí? Perfecto. Ahora, vámonos otra vez al CRUD API, ¿sí? Entonces, fíjense, ya terminamos la parte del create data. Luego, del update data, ¿no? El update data, si se dan cuenta, aquí... Fíjense, de hecho, esta variable, aquí vean que me saltaba aquí en los warnings de que se había asignado, pero no se estaba ocupando, ¿no? Eso es justamente por esto que vamos a hacer a continuación, ¿no? Si se dan cuenta, en esta variable llamada nuevo dato, hacia la mezcla, comparaba, ¿no? Digamos que aquí buscaba el ID de la base de datos que sea igual al ID del registro que quería editar, pues aquí este operador ternario, ¿sí? Esta lógica, ¿sí? Justamente era la que me permitía actualizar el registro en cuestión, ¿no? El registro que quería actualizar y conservar los demás normalitos, ¿sí? Fíjense que esta lógica ya no va a ir aquí. Entonces, fíjense, me voy a copiar esa línea de código porque me va a servir acá en el reducer. Lo vamos a comentar porque ya no necesitamos eso. ¿Qué vamos a hacer? Ah, lo que vamos a hacer es, pues, definir otro dispatch, ¿no? En este caso sería en la... Estamos en Update Data, ¿verdad? Entonces, aquí el dispatch sería para Update Data. Entonces, aquí le vamos a decir dispatch. Y aquí vamos a decirle type dos puntos, types punto update data. Ahí está. Y el payload, fíjense, en este caso, ¿cuál va a ser el payload? El payload va a ser esta variable data que estábamos manipulando en esta variable new data, ¿no? ¿Y de dónde viene esa data? Ah, pues, mira, del formulario. ¿Sí? Ok, ahora vámonos a nuestro... Vámonos a nuestro cruz. Perdón, vámonos a nuestro dispatch. Perdón, estoy... Ay, ya se me están contropeando los términos. Vámonos a nuestra función reductora, al reducer. ¿Sí? Entonces, vámonos acá a la parte de Update Data. Recuerda que acá copié esta línea de let new data, ¿sí? Porque nos va a servir. Aquí la estoy copiando. Y acá, fíjense, antes vamos a comentar el console.log del create data. Pero lo voy a comentar, digo, lo voy a copiar porque de igual manera, ¿no? Quiero que vean ahora cuál sería el action.payload para la acción Update Data. ¿Sí? Entonces, acá... Fíjense. Después del console.log, pego... Miren, esta es la línea de código de la variable new data que teníamos en el crude API. ¿Sí? ¿Por qué la he copiado? Ah, porque fíjense, aquí voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Nada más que aquí no sería db, ¿no? Aquí, del state que está recibiendo la función reductora, es al que dentro del state, a su propiedad db, es al que le tengo que recorrer el map y luego comparar para encontrar, pues, el elemento del id, que coincida con lo que viene en el action.payload. Y entonces, hacer la modificación. Entonces, fíjense que aquí sería, busca dentro de state.db y hace el map. Ahora, aquí, vamos a comparar del elemento que se está trayendo el map, ¿sí? El el.id, cuando coincida, aquí ya no tenemos data.id, aquí que tenemos a action.payload. Recuerden que action.payload va a ser todo el objeto, o sea, el objeto que trae el nombre, la constelación, el id. Y con lo que lo queremos comparar es justamente contra el id. Ahora, si eso coincide, entonces, reemplaza toda la data. Entonces, aquí, tendríamos que poner el objeto action.payload. Caso contrario, el elemento que ya teníamos. Entonces, fíjense cómo esta variable new data me volvió a servir aquí. Y aquí, lo que tenemos que hacer es simplemente, ok, vamos a retornar una copia del estado anterior. Y adicionalmente, en la propiedad db del estado, reemplázala por justamente este new data. Y listo. Ahí tenemos nuestro. ¿Por qué me está marcando? Vamos a ponerle un momento, un break a este. Sí, era por el read one data que todavía no ocupamos. Por eso me estaba marcando todo en amarillo. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí ya está. Y de igual manera, vamos a analizar este console.log del action.payload. Entonces, recarguemos. Recuerden que estamos en el proceso de actualización. Entonces, fíjense. Le doy a editar. Y miren. Ahí ya está seleccionando. Ahora, recuerdan que en el video anterior yo les dije, esta función read one data me va a servir. Esta acción read one data es para cuando yo quiera buscar un registro en particular. Ahora, esta acción, digamos que la podríamos programar si ese registro en particular lo fuéramos a solicitar a la API. Pero recuerden que, al menos para las necesidades de este CRUD, cuando carga el CRUD por primera vez, miren que ya se trae la tablita con todos los registros. Y en este caso, digamos que ya tenemos aquí, mediante elementos del DOM, todos los registros. Y cuando yo pulso un botón de editar, en el momento que yo pulso el botón de editar, ya todos los botones traen el ID correspondiente. Y por eso ya no tiene que hacer la petición, una nueva petición hacia la API. Porque ya tiene los datos en memoria y aquí nada más los va cambiando dependiendo del botón editar que necesitemos. Entonces, si se dan cuenta, esta acción de read one data no la vamos a necesitar particularmente para este ejercicio. Pero si su acción de buscar un registro en particular dependiera justamente de hacer una nueva solicitud hacia esa API, entonces ahí sí tendrían que crear su acción de read one data. En este caso, como no la necesito para no tener acciones que no se van a programar, vamos a eliminarla del types. Y por ende, vamos a eliminar el caso este de read one data. Perfecto. Habiendo explicadoles eso, ahora sí, vamos a ver que la actualización funcione. Recargamos. Y fíjense, le voy a dar aquí en editar. Y esto que escribí a lo loco, vamos a volver a poner canon de Géminis. Enviar. Miren, aquí está el action payload y miren, justamente fueron los datos que yo mandé del formulario en el proceso de actualización. Ahí está. Y vean que ya tenemos la operación del update data con reducers. Pues listo, ya lo único que nos faltaría, porque la función del not, la acción not data y el default ya están con los, con el estado anterior y el estado inicial. Entonces realmente la última que nos hace falta programar es la de delete data. Entonces, de nueva cuenta, vámonos a nuestro archivo crude API. Y en este caso, pues nos centramos, vamos a colapsar la función update data. Ahora, aquí en delete data, miren, aquí donde estaba el set div. Miren que de igual manera, lo que estoy haciendo para eliminar ese registro del arreglo de la variable de estado de React es, pues, filtrarlo, ¿no? Lo filtro por el ID. Entonces, miren, esta variable new data, de nueva cuenta, nos va a volver a servir. Por eso la copio para ahorita utilizarla en el reducer, ¿no? Y en este caso, vamos a eliminar. Digo, vamos a comentar. Y aquí, de nueva cuenta, ¿no? Vamos a utilizar nuestro dispatch. Y en este caso, vamos a lanzar el tipo de acción llamada types.deleteData. Y el payload, fíjense, el payload, aquí no tengo que mandar un objeto como tal. El payload va a ser el ID que quiero eliminar, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, de hecho, ese ID es el que está recibiendo justamente la función, ¿sí? Y listo. Entonces, copio, recuerden, copio esta línea, la del new data, y ahora me voy al reducer. Y abrimos aquí, ¿no? De igual manera, vamos a, recuerden, como lo estuve haciendo en las demás secciones, les estoy mostrando el console.log del action payload. En este caso, van a ver que el action payload, pues, va a ser el ID del registro que queremos eliminar, ¿sí? Sí, creamos aquí nuestra variable new data. Bueno, más bien la copio. Y aquí, de igual manera, nada más es cambiar un poquito la estructura, ¿no? Aquí sería state.db. De state.db, filtra el elemento, ¿sí? Y compáralo, en este caso, en lugar de ID, compáralo contra el action.payload. Aquí ya no es action.payload.id, porque recuerden, ahorita van a ver en la consola que el action.payload.payload, nada más va a ser el ID del que queremos eliminar. Y en este caso, bueno, entonces sería, retorna una copia del estado, y en su propiedad db, pon el filtrado que está en la variable new data. Y con esto, terminamos, ¿sí? Ya nada más sería comprobar nuestro ejercicio. Entonces, fíjense, acá vamos a editar a, por ejemplo, Shura de Capricornio. Le damos a editar. Miren, aquí está. Vamos a darle eliminar. Y miren, ¿está seguro de eliminar el registro con el ID? Uf, ahí está el número. Cancelar, ¿sí? Cuando yo le dé eliminar y le dé aceptar, miren, ahí está el payload, miren, ahí está, línea 36, crude reducer, ¿no? Y miren que ya el registro de Shura de Capricornio se eliminó, ¿sí? Vamos a comentar este console.log y fíjense, vamos a recargar la aplicación. Vean que no hay warnings ni nada en la consola. Ahora, registro cualquier tontería, enviar a la tontería, le pongo ya un nombre de caballero, por ejemplo, Shura de Capricornio, enviar, ahí está, Shura de Capricornio, eliminar, cancelar. Cualquier otra tontería, enviar, elimino la tontería y se elimina. Perfecto, pues ahí está el cruz, ¿sí? Ahora, lo que yo los invito es, vean cómo en este caso, ¿sí? Y aquí justamente ustedes van a entender, ¿no? Que realmente el uso de los reducers es como una forma más estructurada. Sí, quizá, a lo mejor, por ejemplo, si ustedes comparan el código del crude API donde utilizamos useState, pues de entrada no tuvimos que utilizar este archivo crude reducers, ni el archivo crude actions, ¿sí? Y realmente, pues estaba más fácil, ¿no? Con una variable de estado tipo useState, seguir este ejercicio y utilizar la función actualizadora. Pero, si ustedes comparan la complejidad de este crude API con el ejercicio que hicimos en las cinco secciones anteriores, donde hacíamos la simulación de un carrito de compras, pues vieron que ahí la lógica, ¿sí? Eh, aumentaba de complejidad. Entonces, no significa que porque ahorita ustedes ya saben utilizar useReducers, significa que ya no utilizan variables de tipo useState, ¿por qué no? De hecho, les puedo decir que si se dan cuenta, este crude API que lo modificamos con reducers, realmente lo que hicimos fue, pues, complicarnos un poquito la existencia y la lógica del código, ¿no? Porque, este, pues, le tuvimos que agregar más cosas. Entonces, vean cómo en este ejemplo, pues, realmente no convenía modificar el useState por un useReducers, ¿sí? ¿Por qué lo hice? Porque recuerden que es nuestro crude tradicional que hemos ido arrastrando en los diferentes temas que hemos visto como manejo de rutas, context API y ahora los reducers. Pero también para que se den cuenta, ¿sí? Cuando, pues, es importante utilizar un recurso y otro, ¿sí? Recuerden que no porque se sepan todo de una librería o un framework, tengan que aplicarlo en todo momento. Siempre es importante saber discernir de cuándo nos conviene utilizar una cosa y cuándo nos conviene utilizar otra. Entonces, espero que con esto, pues, entienda que, por ejemplo, para un ejemplo muy sencillo, donde quizá tengo una, dos variables de estado, pues, los puedo seguir manipulándolo con useState, a, en el ejemplo del carrito de compras, donde, de igual manera, ¿no? Cuando ustedes vean que un proyecto puede escalar, pues, quizá sí, desde un principio empezamos a utilizar para hacer más ordenados funciones reductoras, ¿sí? Pero también eso, no se preocupen, conforme vayan ganando experiencia y vayan desarrollando, poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta cuándo conviene utilizar una técnica y cuándo conviene utilizar la otra. Ahora, les hago una sugerencia. Quizá lo que podrían hacer, porque, por ejemplo, recuerden que aquí tenemos toda esta lógica de las funciones create, update y delete data, ¿no? Que se quedaron, pues, prácticamente igual que en la versión básica de este CRUD API. Ahora, si ustedes son un poco curiosos, quizá lo que podrían hacer es agarrar el CRUD API que hicimos en la sección de Context API. Recuerden que en Context API abstracimos todas estas funciones en el provider del contexto, ¿sí? Y entonces quizá, digamos que como práctica, lo que podrían hacer ustedes, la versión del CRUD API de Context, agregarle esto de los reducers, es decir, reemplazarle el user state y manejar el estado con funciones reductoras. Yo ya no lo hago, porque digamos que ya es, sería un poco repetitivo y creo que también sería como para que ustedes pongan en práctica, pues, todo lo que han aprendido. Ahora, también quiero que se den cuenta que en este CRUD API, sí, aunque modificamos la variable principal del estado, que era esta DB de tipo user state, recuerden, lo que sí fue valioso aprender es que no todos los user state forzosamente los vas a modificar a un user reducer. Recuerden lo que les explicaba en la sesión anterior de por qué estas tres variables, la de loading, error y data to edit, no las modificamos, porque esto ya depende más de la UI, del comportamiento del formulario y de las peticiones Ajax, ¿no? Recuerden, también aprendimos que, por ejemplo, toda la lógica que está en el useEffect jamás la podríamos pasar al reducer, porque recuerden que una función reductora no es más que una función, ¿sí? que está programada en un estilo puro, ¿no? Es una función pura que no va a afectar, no va a tener efectos secundarios sobre otros códigos y que tampoco elementos externos ajenos a sus parámetros, a los argumentos que recibe, pues tampoco la van a modificar, ¿no? Entonces, por eso no podemos meter peticiones asíncronas, manejo de local storage, uso de efectos, ¿sí? Entonces, creo que lo enriquecedor es esa parte en este ejercicio CRUD API. Y, bueno, pues esto que les estoy comentando de aprender a discernir cuándo aplicar una cosa y cuándo aplicar otra. No porque, te lo repito, no porque sepas todo, lo quieras aplicar en un solo proyecto. Más bien aquí va a ser, ok, ya sé hacer todo esto con las diferentes herramientas que me ofrece, en este caso, la librería React. Bueno, pues creo que depende a las necesidades de este proyecto, conviene utilizar X, Y y Z. Y en este otro proyecto, W, Y y J. Por ejemplo. Bueno, pues con esta clase doy por concluida la sección del tema de los reducers aquí en React y yo te espero en la siguiente sección con otro tema que voy a cubrir de esta poderosa librería de Fronin, React.js. ¿Qué tema? Pues te invito a que pases a la siguiente video para averiguarlo. Y ya sabes, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas, comentes, des like, te suscribas, activas esa campana para que no te pierdas ninguno de los contenidos que subo a mi canal. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Te veo en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye. Bye.